Venezuela, información de último minuto. A esta hora establecemos contacto con nuestro enviado especial Carlos Rebete, que nos trae detalles directamente desde la República Popular China. Adelante. Gracias por este contacto, dándole continuidad a esta visita histórica por la República Popular China. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, acaban de arribar al aeropuerto internacional de Jinan, Yaokian, en la provincia de Chandon, después de visitar la ciudad de Shenzhen, en la provincia de Cantón y la ciudad de Shanghái. Esto con el objetivo de estrechar los lazos de amistad con el gigante asiático. Como podemos apreciar, el jefe de Estado venezolano es recibido por autoridades locales, como el señor Deng Yunfeng, vicegobernador de la provincia de Chandon, el señor Kai Xiangxing, director de asuntos exteriores de esta provincia, y el señor Liu Xixi, subdirector de la oficina general del gobierno popular de la provincia de Chandon. Como podemos apreciar, el presidente de la República estrecha las manos con estas autoridades, como un símbolo de amistad eterna entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. Es importante destacar que las relaciones entre Venezuela y China alcanzaron un nuevo esquema de cooperación en 1999, con la primera visita del comandante Hugo Chávez Frías a este país, creando espacios profundos de cooperación comercial y económico en el año 2001, con la creación de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, mediante la cual se han suscrito importantes acuerdos en diversas áreas estratégicas, reforzando los más de 490 acuerdos firmados entre Caracas y Beijing. La provincia de Chandon es una de las provincias más importantes de China en términos económicos y culturales. Está ubicada en la costa este del país. La provincia tiene una superficie de 155.800 kilómetros cuadrados, y una superficie oceánica de 159.600 kilómetros cuadrados, dándole potencialidades en relación a lo que es la extracción de productos marinos. Como podemos apreciar, la primera combatiente y el presidente de la República, Nicolás Maduro, continúan saludando a las autoridades que en este momento los reciben en el aeropuerto internacional de Jinan. Y como hemos dicho, Chandon además tiene una larga historia. Es conocida como la cuna de la civilización china, particularmente tierra natal de los pensadores chinos Confucio y Mencio. Con esta información, nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios en Caracas. Adelante.